Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a HRCreativos. Hoy te voy a enseñar cómo lidiar con esa Magic Mask perdida, porque muchas veces no entendemos de manera correcta cómo funciona esta Magic Mask y adicionalmente, al estar procesándola constantemente, esto hace que el equipo funcione de una manera ralentizada y sea un dolor de cabeza. Entonces te voy a enseñar, uno, de qué manera funciona esta máscara mágica o Magic Mask y dos, dos procedimientos que puedes adelantar fácil y rápido para poder trabajar fácilmente con el resultado de esta máscara mágica. Vamos a DaVinci Resolve y comencemos. Una vez estamos en DaVinci Resolve, vamos a trabajar en este caso con tres clips diferentes. Uno, este que estamos viendo acá del celular, este de esta persona con una cámara en sus manos y adicionalmente vamos a trabajar con este clip donde están vertiendo café en una taza. Lo primero que deben tener en cuenta es lo siguiente, vamos a aprender lo siguiente. Estamos en nuestra página de color y voy a crear tres nodos paralelos. Primero lo voy a denominar Exposition, el segundo lo voy a denominar Magic Mask y el tercero lo voy a denominar Contrast, por ejemplo. Esto para que puedan entender el error que muchas veces están cometiendo. Entonces en este nodo de Magic Mask voy a hacer una máscara mágica para aislar la mano y el teléfono del fondo. Entonces vamos a crear acá una máscara con Better y vamos a señalar la mano. Entonces veamos qué resultado nos dio. En este momento tenemos perfectamente aislada la mano. Podemos verla en este caso, como ha estado aislado la mano y el celular. ¿Y qué pasa? En este caso únicamente tenemos un frame. Fíjense muy bien en lo que pasa acá, lo que estamos viendo. Hay un pequeño punto, una línea en azul y es lo único que está en este momento con la máscara mágica. Entonces, ¿cuál es el procedimiento normalmente? Tenemos que utilizar esta herramienta, este botón dispuesto acá para trackear todo el clip y trackear ese movimiento. Vamos a darle clic para que genere esa máscara mágica en todo el clip. Esperemos un momento a que se complete esta máscara. Perfecto. Una vez la máscara está lista, vamos a ver en este momento, fíjense que tenemos este color naranja acá o podemos activar esta herramienta y podemos ver que ya todo el clip tiene esa máscara hecha. Ahora, ¿qué quiero que entiendan? Primero, el flujo de nodos y este tipo de herramientas que tienen que renderizar, digamos en caché, un proceso, funciona de la siguiente manera. Si en este caso yo tengo la máscara, fíjense muy bien, ahí está la máscara y no he hecho ningún cambio, no he dañado nada. Y quiero hacer un ejercicio de gradación en esta máscara. Cuando yo afecte un nodo que está después de la máscara, fíjense lo que vamos a hacer acá, miren, estoy agregando offset a toda la imagen y la máscara se mantiene. Fíjense, está completamente cacheada, está en azul, ¿cierto? Está en caché y puedo hacer los cambios que quiera. Puedo agregar contraste, estoy aquí exagerando los movimientos para que entiendan lo que está pasando. No he dañado la máscara de ningún modo. Vamos a resetear esto. Pero si, por el contrario, yo toco este nodo o cualquier nodo que esté antes del nodo de la máscara mágica, fíjense lo que pasa. Inmediatamente, cuando yo toque algo acá y voy a ver la máscara, se ha perdido la información. Todo esto está en rojo y lo único que mantiene la máscara en este momento es el clip de referencia, el clip en el cual yo hice los tags. Entonces, primera situación que deben tener en cuenta siempre. Si utilizan el efecto Magic Mask, cualquier cambio que quieran realizar deben hacerlo después de este nodo. Porque si lo hacen antes, pierden inmediatamente el cacheo de esta Magic Mask. Pero ahora bien, vamos a aprender de qué manera podemos no perder este cacheo y adicionalmente hacer que DaVinci Resolve trabaje de una manera más ágil. Entonces, vamos a restablecer lo que hice en este nodo y lo que hice en este nodo. Lo voy a restablecer. Y vamos a volver a trackear la máscara. La trackeamos completa. Perfecto. Tenemos la máscara trackeada. Podemos ver el resultado acá en alfa. Pero no queremos perder esta máscara mágica. Entonces, el primer procedimiento que vamos a realizar es el siguiente. La primera manera que les recomiendo hacerlo para aislar esa parte del clip y poder hacerle cualquier cambio que deseen. Entonces, voy a agregar una salida de alfa. Y voy a conectar el alfa de la Magic Mask con la salida de alfa. Fíjense, en este momento tenemos ya aislada esa parte. Cuando vamos a la línea de tiempo únicamente tenemos esa parte. Y el siguiente procedimiento, antes de hacer cualquier otro cambio en este clip, va a ser clic derecho. Y utilizaremos la opción denominada Render in Place. Una vez tenemos acá el panel de Render in Place, en este caso les recomiendo utilizar QuickTime. En el formato, para codec, vamos a utilizar DNXHR. Y en el tipo, no habrá ningún problema. Incluso podemos usar hasta el SQ. Si utilizamos el DNXHR-LV, vamos a perder la transparencia. Entonces, es lo que no queremos. Entonces, voy a utilizar en este caso DNXHR-SQ. Y voy a renderizar a la misma resolución de la fuente. Una vez hemos seleccionado correctamente el codec, el formato y el tipo, vamos a darle Renderizar. Seleccionamos una carpeta en la cual queremos guardar ese Render porque se va a crear un nuevo clip con ese alfa. Y le damos Seleccionar. Esperamos a que se renderice. Y bueno muchachos, mientras que el video renderiza, por favor, si te está gustando el contenido de este video tutorial, compártelo con un amigo, compártelo con un colega. Suscríbete al canal, no cuesta nada. Es súper rápido y estás al tanto de los video tutoriales que voy publicando semana a semana. ¿Vale? Continuamos. En este caso, como es un video corto, se ha renderizado rápidamente. Y fíjense muy bien, en este momento ya tenemos un nuevo render. Fíjense acá, render1.mob. Y este contiene ya una transparencia. Fíjense acá, en este caso, he colocado el clip de la mano del celular encima de este. O podemos crear, por ejemplo, en este caso, voy a crear un gradiente y voy a colocar el clip acá en sí. Entonces ya tenemos la transparencia del fondo, aislado completamente el fondo y podemos utilizar únicamente este clip. O si lo que queríamos era hacer un cambio en el fondo real de ese clip y un cambio en la mano, pues fácilmente podemos agregar nuevamente el clip original debajo de este clip que tenemos acá. ¿Vale? Y en este momento, como he agregado el clip completo, el que está abajo, fíjense, vamos a apagar este momento, a ver a prenderlo. Entonces yo ya lo que puedo hacer acá fácilmente es ir a mi página de color. Tengo acá los dos clips y, por ejemplo, al fondo quiero que tenga una dominante más naranja. Fíjense cómo estoy afectando al fondo únicamente. Y en el render in place, en este que tengo acá, voy a darle una dominante 100. Fíjense. Por ejemplo, en este caso, en este render in place no seleccioné este dedo. Y este dedo sí está siendo afectado por lo que está sucediendo acá. Fíjense muy bien. Pero sencillamente en este caso, lo único que tendría que hacer yo es lo siguiente. Quiero corregir ese error que cometí. Como hice render in place, puedo ahora darle clic derecho a este y utilizar una herramienta denominada Decompose to Original. Cuando utilizo esta herramienta, regreso nuevamente al clip original con la Magic Mask que hemos utilizado y la podemos corregir. Entonces voy a darle Decompose to Original. Voy a la página de color y acá nuevamente tengo la máscara mágica. Tengo mi punto de referencia. Fíjense. Regreso acá. Aquí está el punto de referencia. Y lo que voy a hacer en este caso es desconectar la salida de alfa y agregarle la parte que nos faltó. Fíjense muy bien. Entonces aquí ya he corregido esta máscara. Ya tengo esto completo. Vuelvo y hago el track del clip. Como lo estamos viendo en este instante. Y vuelvo y repito el mismo procedimiento que les enseñé ahorita. Conecto la salida de alfa. Acá vuelvo y ejecuto Render in Place DNXHR SQ. Lo guardamos. Y este va a ser un Render 2. Porque ya hemos hecho un Render 1. Fíjense acá. Render número 2. En este caso ya tenemos ahora sí la mano completa con el dedo que habíamos omitido en la primera máscara. Y tengo acá el clip completo. Como pueden ver, una vez hemos hecho el Render in Place ya con la corrección del dedo que habíamos omitido. Ya podemos empezar acá a corregir nuestro clip. Entonces vuelvo y les menciono. Sencillamente al fondo quiero darle una dominante naranja. Fíjense cómo estoy afectando únicamente al fondo. Voy a dar una dominante rosa para que vean la diferencia. Y ahora este clip que tenemos encima pues puedo darle una dominante verde. Por ejemplo en este caso para que vean la diferencia al otro extremo. ¿Vale? Y puedo hacer cualquier cosa que yo quiera hacer en este caso. Porque ya estoy trabajando sobre un clip renderizado. Ya no tengo la Magic Mask en mis nodos acá. Puedo crear nodos antes y después y hacer lo que yo desee con estos clips. Fíjense. No pasa absolutamente nada. Ya puedo hacer mi gradación a mi gusto. Y por ejemplo en este caso quiero darle un poquitico más de contraste. Un pivote más alto. Y le quiero un poquitico más de mida en detalle. Para acentuar los detalles. Entonces fíjense. Esto es lo que hemos logrado. Rápidamente. Ahora vamos al segundo clip o a la segunda opción que quiero enseñarles. Vamos a utilizar en este caso este clip de acá de la cámara. Vamos nuevamente a nuestra página de color. Y vamos a nuestra herramienta de Magic Mask. Una vez estamos en la herramienta de Magic Mask. Vamos a seleccionar la cámara. Entonces en este caso voy a tratar de seleccionar únicamente la cámara. Vamos a ver cómo nos resulta esta máscara. Vamos a ver qué resultado nos ha dado. Y es una selección prácticamente perfecta. Prácticamente. Acá tenemos unos agregados adicionales que no necesitamos de la mano. Vamos a restarlos. Y para que no nos vaya en ningún momento a tomar el dedo. Acá el dedo que está sujetando la cámara. Ahora también voy a agregarle acá esta línea. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestra máscara de la cámara. Vamos a hacer el tracking de la misma. Adelante y atrás. Y ha terminado. Fíjense muy bien. Tenemos el track completo. La línea en azul. Debe ser. Y vamos a verla en alfa. En este caso. Fíjense muy bien. Está una selección muy buena. Pero en este caso vamos a hacer otro procedimiento. Que les va a servir mucho. Adicionalmente cuando quieran trabajar con esa máscara. Con esa Magic Mask. En Fusion. Y lo que vamos a hacer es crear un alfa. Vamos a crear un clip alfa. Para poder trabajar con este clip. Entonces en este caso vamos a crear un nuevo nudo paralelo. Y un nodo de Layer Mixer. Fíjense. Este nodo. ¿Vale? No es un nodo paralelo. Sino un nodo de Layer Mixer. Vamos a utilizar el efecto denominado Color Generator. O generador de color. Y vamos a agregarlo a este nodo. Y a este nodo. El nodo de abajo lo vamos a denominar blanco. En este caso. Y el nodo de arriba lo vamos a denominar negro. Entonces en este nodo de arriba. Vamos a seleccionar el color negro. Como ven en este caso lo que he hecho. Y ahora vamos a conectar el alfa del nodo. Donde tenemos la máscara mágica. Al alfa del nodo blanco. En el momento en el cual yo conecto esto acá. Fíjense lo que tenemos en este momento. Ya hemos creado un clip en alfa. Si voy aquí al canal. A la página de Edit. Tenemos únicamente seleccionado. Como si tuviésemos un alfa. En este momento no se ha creado. Pero estamos viendo. Como si tuviésemos un alfa de la cámara. Entonces el paso a seguir va a ser. Seleccionar únicamente este clip. Punto de entrada y punto de salida. Y vamos a exportar. Vamos a la página de export. Y en este caso. Vamos a darle en Individual Clips. Porque únicamente queremos seleccionar ese clip. Fíjense muy bien. No vamos a usar aquí. Entrar Timeline. No. Sino vamos a entrar a In y Out. Y vamos a seleccionar únicamente. Este clip de acá. Fíjense. Muy bien. Y vamos a exportar este clip. En formato QuickTime. O de DNXHR. Para Windows. Si estás trabajando en Mac. Es mejor hacerlo en Apple ProRes. Y en este caso. En tipo voy a utilizar DNXHR 444 de 12V. Adicionalmente. Les recomiendo utilizar la herramienta. Para renderizar a la resolución de la fuente. Para que tengan la mayor calidad posible. Al momento de utilizar este nuevo video en alfa. ¿Vale? Entonces cuando veamos esto ya listo. Sencillamente le damos un título acá. Voy a colocarle como alfa cámara. Y vamos a renderizarlo. Render. Perfecto. En este momento ha terminado. Vuelvo a mi página de color por ejemplo. Y voy a eliminar todos los nodos. Fíjense. Voy a eliminar la máscara mágica. Voy a eliminar todos los nodos. Tenemos el clip. Nuevamente. Sin nada. Nuevecito. ¿Cierto? En este caso. Y lo que vamos a hacer es importar. Como una media. Este nuevo clip que creamos. Fíjense muy bien. El clip es este. Entonces este es el clip que acabamos de crear. Este de acá. Entonces lo voy a importar. Aquí ya a nuestro Media Pool. Y desde acá. Desde el Media Pool. En la página de color. Lo arrastro. A mi panel de nodos. Este clip. Con este primer alfa. Lo voy a conectar aquí al alfa. De este clip. ¿Vale? Luego de haber conectado al alfa acá. Sencillamente conectamos. Esta salida de alfa. A la salida de alfa acá. Y hemos terminado. Este procedimiento. Entonces en este caso. No tenemos una máscara mágica. Sencillamente estamos utilizando. El alfa de este clip. Fíjense muy bien. Vamos a la página. De edit. Mira. Este es el clip que exportamos. En alfa. Y así nos quedó. En este momento. En la línea de tiempo. Entonces en este clip. Vuelvo. Y puedo. Hacer una diferente. Una aplicación. Por ejemplo acá. Sobre esta cámara. En este caso no nos valdría. Para hacer una aplicación. Porque estamos eliminando. Completamente la mano. Y el dedo que sujeta a la cámara. Pero si nos vale. Para el otro procedimiento. Que les estaba mostrando. Vuelvo y traigo. Por ejemplo. El clip original. Acá debajo de este clip. Fíjense muy bien. Y ya puedo ir. Voy a cambiarle el color. A este. Solo para tenerlo claro. Y voy aquí a mi página de color. Y en este caso. Ya que ha aislado esa cámara. Completamente. Entonces ya puedo. Fácilmente. Agregar por ejemplo. Acá un nuevo nodo. Y empezar a hacerle. Cambios al color de la cámara. Por ejemplo. Fíjense. En este momento. Le agrego una dominante. Completamente azul. Y únicamente la cámara. Se está viendo afectada. Fíjense muy bien. O puedo coger mi clip de fondo. Y darle una dominante en arana. No tenemos una magic más. Que nos esté. Causando problemas. O fallando en este caso. Ya lo tenemos acá en línea de tiempo. Y este es el resultado. Que logramos. Al haber hecho este aislamiento. Vale. Y el tercer ejemplo. Que vamos a hacer. Es el uso de este. De esta copa que tenemos acá. Entonces en este caso. Vamos a usar. El segundo procedimiento. Que les enseñé. Vamos a nuestra magic más. Seleccionamos. Lo que queremos aislar. Vamos a hacer una línea aquí rápido. Voy a ver que seleccionó. Fíjense. Muy bien lo que tenemos en este caso. Con una simple línea. Voy a hacer el track. Listo. Termino el track. Entonces en este caso. Nuevamente el procedimiento. Que les enseñé. Luego de la magic más. Creamos un nuevo nodo. Serial. Y luego un nuevo nodo. De layer mixer. Con al L. Cierto. Este layer. En el nodo de arriba. Vamos a colocar un color negro. Total. En el nodo de abajo. Vamos a colocar un color blanco. Conectamos el alfa. De la máscara mágica. Con este nuevo nodo. Y ya tenemos. Creada nuestra. Nuestro clip de alfa. Vamos a la página export. Nuevamente. DNX HR44. Con la resolución de la fuente. Entonces. Vamos a darle acá. Render. Y render. Vale. Entonces en este caso. Voy a prescindir. De estos. Nodos. Bien. Prescindir de todos los nodos. Creo un nuevo nodo. Voy a importar. Ahora. El. El café que acabamos de crear. Lo importamos. Y. Vamos a conectarlo. Acá. Peggy. Y creamos una nueva salida de alfa. Y conectamos hasta acá. Y listo. Fíjense. Muy bien. Ya tenemos. Aislado el café. Y bueno muchachos. Eso es todo. Por el video de hoy. Si tienes alguna duda. Respecto a los dos procedimientos. Que les enseñé el día de hoy. Déjalo por favor. En los comentarios. Que estaré muy atento. A revisarlos. Y contestarlos. Por otro lado. Quiero contarles. Que. Tengo. Actualmente. Una alianza. Con la empresa. Denominada. Intex TV. Esta empresa. Y tengo acceso. Para todos ustedes. A un descuento. Del 5%. Sobre el valor. De la licencia. De DaVinci Resolve Studio. Quienes quieran realizar la compra. Pueden hacer el pago. A través de. Tarjetas de crédito. O Paypal. A través de. El link. Que les voy a dejar acá. En la descripción. A través de ese link. Ingresan a la página oficial. De Intex TV. Añaden el producto. A su carrito. Y. Una vez avanzan. En el procedimiento. Así como les muestro acá. Van a agregar el código. De descuento. Héctor. Y directamente. Se aplica. Este 5% de descuento. Si quieres seguir aprendiendo más. Sobre DaVinci Resolve. Mira. Este video. Y. Suscríbete al canal. Chao. 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 Chao.